En los estudios, como ustedes verán, el doctor Iván Ojeda. Iván es... ¿Nos podemos tutear, Iván? Claro, por supuesto. Hay demasiados años. Director del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. O sea que hay gente que hasta ahora no sabe que tenemos un Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Cómo se llamaba antiguamente, Iván? Dirección General de Estadísticas y Encuentas Isenso. Ah, cambió... ¿Ya no existe más el otro? No, no. Es un Instituto Nacional. Pero, ¿debería ser o no un ministerio, Iván? Pregunto. En primer lugar... O la Secretaría Técnica. Yo te dije, director. Hola, director. Te dije, ¿cuándo llegaste? Sí. Muy buenas tardes, en primer lugar. Un saludo a la audiencia también. Realmente, en primer lugar, yo destaco el privilegio mío de estar a tu lado, Oscar, un periodista de altísima credibilidad. Te agradezco. Entonces, el mensaje también que transmitamos es importante y Enrique también. Gracias por darnos este espacio. Y como vos decís, el tema del instituto es un hito en la estadística paraguaya. Después de 78 años de tener una Dirección General de Estadística en Cuesta Isenso, tenemos un instituto. Todo el mundo, todos los países, y más de los de vanguardia, tienen un Instituto Nacional de Estadística. Bien enfrente, bien enfrente, Iván. Para que nuestro público, nuestra audiencia, tenga la dimensión de la importancia de un instituto que hace estadística. Maná, vea. Y eso constituye, en primer lugar, los cimientos del sistema democrático. ¿Por qué? Porque la producción estadística nos cuenta cómo estamos viviendo, evidencia las necesidades que tiene la comunidad, evidencia los planes del gobierno que son exitosos y aquellos que no tanto también. Entonces, esta garantía constitucional del artículo 28 habla del derecho a informarse que tienen los ciudadanos. Y qué mejor una Oficina Nacional de Estadística, independiente, técnicamente, autónoma y autárquica, para brindar todo ese tipo de información. Todos los organismos internacionales se nutren de la producción estadística que tienen los institutos o las oficinas nacionales de estadística. Vos sabés que teníamos la ley más antigua de América Latina y el Caribe en materia estadística. Y hoy, con orgullo, podemos decir que el Paraguay tiene una de las leyes de vanguardia más modernas del planeta, basada en una ley genérica de Naciones Unidas. ¿No estás exagerando? No, para nada. Nuestra ley es del 2020. Y se mencionan los principios de estadística internacionalmente aceptados, que fue ratificado en el 2014 mediante resolución 238 de las Naciones Unidas. Entonces, en donde todos los países dijeron, estos son los 10 principios. Esos 10 principios están en nuestra ley. Me gustó el término que usó, cimientos, ¿verdad? Porque en estos días de tanta turbulencia, todo apunta a la ley más importante que era el presupuesto para el año que viene. Pero todo el presupuesto, todos los planes de gasto, todas las políticas públicas, a corto, mediano, largo, todo tiene que ser de acuerdo a las estadísticas, a cómo estamos, qué hay que apretar, qué no, qué falta, dónde... Movemos y vean la plata. Un dato que es transversal a todos los datos de población. Los royalties se distribuyen a partir del Ministerio de Hacienda a través de los datos de población que nosotros tenemos en base al Censo Nacional de Población y Vivienda, que es uno de los operativos más fundamentales de cualquier república. Es la mayor movilización en tiempos de paz. Y, por supuesto, también ayuda a visibilizar garantías constitucionales. Para mostrar nomás, porque en toda esta actividad pues tenemos que tener famoso FODA, debilidades y fortalezas. Quiero nomás comentar una cosa. ¿Vieron el caso del señor al que le confunden con Alejandro Ramos? Sí. ¿Cierto? Claro. Este señor, según el certificado que presentó, es de San Japón. ¿Cierto? Presentó un documento que era una mujer que hace 16 años está en España. Su hija es brasileña. Entonces, por ejemplo, un dato de cuántos indocumentados todavía tenemos. Vos tenés un último dato. La población... Me hablaste el otro día. Hoy, en este día, 13 de agosto, vos tenés un dato de cuántos somos oficialmente la población en Paraguay. Nuestras proyecciones nos aseguran que somos 7.353.038 habitantes en la República del Paraguay. El 92% de los habitantes tiene cédula de identidad. Pero hay todavía un porcentaje... 8% es mucho, ¿verdad? Es un desafío que tenemos. Estábamos en la mesa de estadísticas vitales días anteriores justamente para unificar criterios con las otras instituciones y estrechar esa brecha que existe todavía de información. Reiterán, somos... A lo mejor hay un nacimiento ahora, ¿verdad? No sé. Claro, obvio. Pero todavía no está documentado ya. Sí, sí. Son 7.353.038 habitantes. ¿Al día? Al 2021. Perdón, ¿de qué parte del país es el mayor porcentaje indocumentado? ¿Se puede saber eso? Sí, podemos tener la sección. Lo que nos ayuda a... ¿De dónde surge esta información? A partir de la encuesta permanente de hogares. Esa encuesta permanente de hogares recorre toda la República llegando a 20.000 hogares. Y es un orgullo para el país porque tenemos cerca de 300 variables que estudiamos. Solamente con la República del Perú somos el país que tiene esa cantidad de variables. Podemos tener esa desagregación que vos solicitas, no tengo a mano, pero sí podemos hacer una desagregación. Se puede saber, pero debe ser en el sector rural, ¿verdad? Sí, es probable. Bueno, entre los datos estadísticos que estuvimos mirando, nuevito, pan, acuichaco, indicadores de la niñez y la adolescencia. ¿Por qué el techo de 0 a 17 años? ¿Cuál es la idea de tener datos de estadística de esa franja etaria? Sí, este es un informe que también surge a partir de la encuesta permanente de hogares. Y les comento a usted y a la audiencia de que nosotros, como Oficina Nacional de Estadística, somos parte de la Conferencia de Estadística de las Américas y, por supuesto, en el seno de la Asamblea de Naciones Unidas. Entonces, tomamos los estándares o las metodologías que utilizan la mayoría o todos los países para unificar criterios y también para que nuestros datos sean comparables. Y en ese sentido, en el mes de la niñez también estamos publicando datos que tienen que ver con los jóvenes o los niños de 0 a 17 años de edad. Esto es un informe que tiene datos que tienen que ver con la edad, el sexo, datos de población, área de residencia, también salud, pobreza, condiciones de actividad económica, identidad, entre otras. Esto también nos ayuda a reportar a los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante que hablemos de los objetivos de desarrollo sostenible porque también es un gran consenso global que se dio en el año 2015, en donde 193 países, creo que somos, por supuesto, incluido el Paraguay, tomaron una agenda 2030 que busca mejorar la calidad de vida de todo el planeta, con tres ejes, el social, el económico y el medioambiental. Bueno, doctor, porque estábamos viendo unos cuadros, nuestro director ya acaba de ponernos el cuadro número 1, ahora ya va por el 2. Pero en ese cuadro número 1, hablaste de una población de 7 millones, dijiste, ¿cuánto? 7 millones, 353.038. Bueno, imagínense, dice, en el cuadro 1, población de 0 a 17 años, total país, 2.511.100 tienen de 0 a 17 años, 1.338.145 son hombres y 1.172.955 son mujeres. Entonces, ¿qué porcentaje de la población, doctor, en total, más o menos, entre 0 y 17 años? Entre 0 y el 17 ya estaríamos en torno al 20%, ¿verdad? Mirá lo que es la población joven que tenemos. Me acuerdo que hace poco hablábamos sobre ese porcentaje tan alto, cuando se hablaba de la necesidad de generar una inmunidad de rebaño, por ejemplo, con el tema de las vacunas, y esta es una población que no se vacuna todavía. O sea, es una población en la que probablemente, último le llega la vacuna, salvo los casos de adolescentes de 12 a 17 años que tuvieron, que tienen comorbilidades, que ya se vacunaron, pero para que vean qué porcentaje grandioso de la población es adolescente o niño, ¿verdad? Es así mismo, nuestra población, y te escuché decir en el corte, o a la vuelta del corte, hablar sobre el bono demográfico. Esta es nuestra población, don Oscar, es una población todavía joven, ¿verdad? El 70% de los habitantes tenemos menos de, o sea, tienen menos de 40 años de edad. No me metas a mí ahí, ¿eh? Y el 30% tiene más de 40 años, ¿verdad? Prácticamente el 30% de la población tiene menos de, digamos, 15 años de edad, digo bien, y la edad productiva en promedio, que va de 15 a 64 años de edad, es 64% de la población, y el 7% tiene más de 65 años de edad, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que es el bono demográfico, en términos sencillos, estamos hablando de qué cantidad de personas trabajan por aquellas que no pueden trabajar. Claro, yo cambiaría. Personas que pueden estar trabajando. Que pueden estar trabajando, que tienen la edad promedio para trabajar. Para producir, para hacer crecer. Por cada 100 personas que están en la edad promedio para trabajar, 55 están fuera de la edad promedio. Pero todavía es un bono demográfico, hay países que ya están empatando, pero esto se va a ir acabando. Esto va a tener un punto de inflexión en el año 2040. Entonces, las políticas públicas que hoy estamos formulando, tenemos que ir pensando para cuando lleguemos en ese momento. Desafíos de educación, de salud, de viviendas inclusive, ¿verdad? Vamos a hacer edificios altos en escalera, ¿y qué va a pasar en 40 o 50 años ahora? De calles, de vialidad, de todo. La accesibilidad, ¿verdad? Los censos de población nos cuentan la cantidad de personas con algún tipo de discapacidad. Hoy llega en torno al 11% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Tenemos que pensar en ciudades más inclusivas, ¿verdad? En vías de acceso más inclusivas para este tipo de personas. No, estabas hablando nomás de, creo que hubo, porque Quique hizo referencia a los vacunados, 0 y 17 años. Se envió un cuadro también, creo que enviaste, acerca de la situación, ¿verdad? Sí, nosotros en una mesa técnica, trabajando con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, un día nos piden que hagamos un monitoreo de que en ese momento la gente no se iba a vacunar, ¿verdad? No accedía. Entonces queríamos entender un poco cuáles eran los motivos o qué decían la gente acerca de lo que tiene que ver con la vacunación. Y así hemos publicado un informe que tiene que ver con la cobertura de vacunación contra el COVID-19 y según resultados parciales y preliminares del año 2021, porque esto es muy dinámico, ¿verdad? Entonces, del total del grupo poblacional de 20 y más años de edad, que es un grupo de aproximadamente 4.574.000 personas, el 57,1% ya está o declaró estar vacunado. El 19,2% dijo que no se quiere vacunar. Y el 23% dijo que no se vacunó por otros motivos. ¿Cuáles son esos otros motivos? O sea, ahora analicemos las personas que todavía no se vacunaron, ¿verdad? Que es un 44% de este grupo poblacional estudiado. El 44% nos dijo que no, definitivamente no se quiere vacunar. ¿De jóvenes? Sí, de 20 años y más. Ah, 20 años y más. Hasta el final. No, pero sí. Hay grupos poblacionales que trabajan, están todo el día, o sea, que tienen actividad. El cuadro que estamos viendo es de esto, y dice, del total de la población de 20 años y más de edad que no se vacunaron, se destaca que 44, ¿cuánto dijiste? 44,8. No quiere vacunarse. No quiere vacunarse. ¿Y el resto? Y el resto, el 20% declaró que todavía no le correspondía. Este es un estudio del 12 de julio al 8 de agosto. Se acuerdan que en esa etapa estaban los de 40 y demás vacunándose, ¿verdad? El 9,2% expresó que, digamos, el vacunatorio le queda lejos. Las personas con mayor edad decían, por ejemplo, que tenían dificultades al momento de registrarse en las plataformas digitales. Un 5% declaró haber estado enfermo con COVID, con algún tipo de enfermedad, gripe, etcétera, ¿verdad? Y un 2,8% declaró que tenía problemas de transportarse, ¿verdad? Sí. Los, digamos, los grupos... Vamos a venir la vacunatorio, dijo otro sector, ¿verdad? Sí. Los que tienen, por ejemplo, 70 y más años de edad es el grupo poblacional que mayor cobertura tuvo con la primera dosis. El 71,3% tuvo ya su vacunación, ¿verdad? De 60 años a 69 años, ya el 71%. Y esto se va reduciendo según la franja etaria. De 50 a 59 años de edad, el 63% dijo que ya recibió al menos la primera dosis. El 21% que no se va a vacunar y el 14,9% que todavía no estaba en tiempo para vacunarse. Eso te iba a preguntar, ese 20% que veíamos recién, ahí a la izquierda, que dice que no le corresponde. ¿Cómo no le corresponde si ya hubo vacunación para gente de 20 años en adelante, inclusive? Sí, te recuerdo que esto estábamos, el periodo en que se tomó la encuesta, del 12 de julio al 8 de agosto. En el 12 de junio esa población se estaba vacunando o por vacunarse, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que son datos preliminares y parciales, ¿verdad? No, porque acordate que hay una franja de jóvenes de entre 18 y 19 años que no están todavía en el Plan Nacional de Vacunación. Claro. Se quedaron en limbo. Hoy día estamos de 20 y ya... Claro, pero estos datos son de 20 en adelante. De 20 años. Y justo de 20 en adelante ya se vacunó en primeras dosis. Sí, pero en este tiempo había gente que se iba a ir a vacunar o que estaba habilitada para irse, pero aún no se fue. No, no se fue. Y alegaban por qué no se. Y alegaban por qué no se. Pero es grande el porcentaje de los que no quieren vacunarse. Ese sí es. Pero estos datos no dicen por qué. De ir y vio, se le pregunta y por qué. Y sí. ¿Y qué dicen? De los que no se vacunaron, por ejemplo. Y no quieren luego vacunarse. No quieren luego vacunarse un 44%. Y no dicen por qué. Y no quieren por qué. Distinta razón. Por cierto motivo, ¿verdad? El 20%, como decíamos, que todavía no le tocó. El 9% que estaba lejos. El 5% que estaba enfermo. El 2,8% que tiene problemas de transporte. Y otros. Y en otros podemos meter, por ejemplo, las personas muy mayores que decían, bueno, yo no tengo cómo irme a vacunar, ¿verdad? O no entiendo la tecnología. Mi hijo o mi sobrina o mi nieta me tiene que registrar. Dificultades como esas fueron las que se fueron visibilizando. Eso está contabilizado. El número de gente que dice no tengo cómo irme. Porque recuerdo que alguna vez se quiera presentó eso. Tenemos. Tenemos el dato. Tengo acá en porcentaje, pero en números absolutos. No, claro. ¿Y porcentaje cuánto es? El no tengo cómo ir. Problemas de transporte, 2,8%. De los que no se vacunaron. Que bajó un poco respecto al dato anterior, ¿verdad? Y acá vimos otro fenómeno. La gente pareciera que no se iba a vacunar cuando estábamos en 60 años y más. Pero cuando se bajó la franja etaria, la gente era más independiente o podía manejarse. Ah, por eso. Doctor, una preguntita que te tengo que hacer porque el tiempo televisivo se nos acaba. Y me gustaría que los televidentes que nos ven en todo el territorio nacional escuchen tu respuesta. Y te voy a preguntar directamente. ¿Hay presión de repente para cambiar algunos números? Por ejemplo, la pobreza. Ni nada. Y mira que no está bien eso. El tema de los royalties que dijo, ¿verdad? Si de eso depende, yo automáticamente. No, no, no. Pregunto y te tengo que preguntar. Sí, y te agradezco yo la pregunta, Oscar. Porque en el sistema, digamos, global de estadísticas oficiales, se estudia lo que estás preguntando, ¿verdad? Y cómo nosotros tenemos, cómo hacemos que sean confiables o cómo evitamos esa presión política. Lo primero, un calendario de publicaciones. Nosotros en enero ya publicamos nuestro calendario de publicaciones. Entonces el ciudadano, el usuario, sabe qué día y qué fecha vamos a salir con qué información. Primer punto. Segundo, en los datos de pobreza que vos haces mención, nosotros tenemos un comité de pobreza ampliado. ¿Dónde están? Es cierto. Organismos gubernamentales. Pero también están organismos internacionales y también están investigadores independientes, ¿verdad? Y si es que no hay señales de transparencia como nosotros tenemos claramente y es un compromiso que hemos asumido, esa gente se va a retirar. O lo que sucedió en Argentina, ¿verdad? Se dio lugar a una narrativa, las estadísticas militantes, ¿verdad? Cuando se desprestigió el instituto, ¿verdad? Entonces, hoy categóricamente nuestros datos son confiables y están totalmente refrendados por la comunidad internacional. Un concepto. La pobre multidimensional. Cortito porque se me va. Un minutito tengo para la televisión, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el pobre multidimensional? Es, en primer lugar, el índice de pobreza multidimensional es un hito en la estadística paraguaya. Después de 24 años de medir la pobreza de su dimensión monetaria, hoy tenemos el IPM. ¿Y qué es un pobre multidimensional? Aquel que tiene cuatro o más carencias en el hogar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hacinamiento. Por ejemplo, personas menores de edad trabajando. Basura que no tiene un sistema de recolección adecuado, ¿verdad? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, gracias a la gente de NPI por haber compartido con nosotros este tiempo. Ellos tienen su tiempo televisivo también. Les agradecemos. En Monumental vamos a continuar porque este es un tema central. Sí, señor. Cómo se mide la pobreza. No solamente porque no tiene plata, porque no tiene salario. Chau. Hasta lunes.